Ahí donde lo pediste, estamos haciendo. Estamos en el nuevo Parque Héroes de Malvinas. Está muy bueno porque es un punto de encuentro para los vecinos. Hoy vinimos a disfrutar del día, ya que la puedo traer a la nena a patinar. Lo que más estoy esperando, la futura escuela que se está por abrir, para poder traer a la niña. Y bueno, estamos contentas. Vivo acá al frente, soy del barrio. De noche es muy lindo porque hay mucha claridad. No te da miedo por pasar, podés venir con toda la familia. Ahora es mucho mejor y más seguro. Más de 150 obras en ejecución. Municipalidad de Rosario.